Cuando estoy a tus pies, puedo ver tu grandeza y mi pequeñez. Cuando tú, Espíritu Santo, y tu amor me quema por dentro, solo puedo alabarte y darte gracias, Señor. Levantando mis brazos, te entrego mi adoración. Señor, eres santo, santo. Te doy gloria, Señor, te doy gloria, gloria. Toda mi vida te pertenece. Señor de señores, toda mi vida te pertenece. Te entregué, Señor de señores, toda mi vida te pertenece. Eres santo, Señor, eres santo, santo. Te doy gloria, Señor, te doy gloria, gloria. Tengan muy buenas tardes, mis hermanos. Que la paz del Señor sea en cada uno de ustedes. Sean muy bienvenidos a una tarde más, donde vamos a estar ofreciendo esta coronilla, la divina misericordia, por cada intención que ustedes tienen en su corazón. Vamos a estarla colocando también por la paz del mundo entero. Recuerden que su santidad, Francisco I, ha pedido que este mes seamos mucho por la paz del mundo. Vamos a estar también dándole gracias al Señor por una tarde más que Él nos permite transmitir junto a ustedes. Que el Señor me lo bendiga grandemente, mis hermanos, que todos sus sueños se hagan realidad. Vamos a estar pidiendo por todos los enfermos del mundo entero. Vamos a estar colocando en esta tarde muy especial a Teresita Morales para que el Señor siga dándole esa fuerza y esa fortaleza dentro de esa enfermedad. Que en cada quimioterapia ella vea siempre la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar colocando también en esta tarde a Paloma Reyes Escamilla, que ella ya tiene varios días de estar desaparecida. Así que esta tarde se la vamos a colocar a nuestro Señor Jesucristo, esa intención muy especial para que ella aparezca sana y salva. Y así, Señor, nosotros podamos darte la gloria como cada tarde lo hacemos, Señor. Vamos a estar también colocando todas las intenciones de nuestra hermana Carmen Pastorelli. Que el Señor la bendiga grandemente y que todas esas intenciones que hay en su corazón se realicen. Vamos a estar también colocando a todos esos hermanitos a donde ella va y reza también la coronilla junto con ellos para que el Señor bendiga esa causa muy, muy especial. Vamos a estar también dándole gracias a Dios por la vida de Guachita Ponce, por todas sus intenciones, por la salud de nuestra hermana Rosa Torres. Vamos a estar colocando también a Don Manuel del Villar, a Don Manuel Cortés, a Gloria Román. También vamos a colocar a nuestra hermanita Mari Portillo, que el Señor me la bendiga junto a toda su familia. Nuestro hermano que cada tarde está junto a nosotros también ofreciendo esta coronilla a Don Santos Valladares. Vamos a colocar también a Araceli para que el Señor, junto con nuestra Madre Santísima, le dé ese lugar donde ella va a vivir para que sea lo que ellos quieren, lo que nuestro Señor quiere, no lo que ella quiere. En donde ella, vamos a pedirle al Señor para que haya mucha paz en ese hogar junto a todas las personas con las que ella va a convivir. Vamos a pedir también por la familia Flores y la familia Flores Palacios para que haya paz y tranquilidad en ese hogar. Vamos a pedir también por Teresita Ramírez, por todos los que están pasando también alguna depresión, algún estado de ansiedad, para que el Señor esta tarde los libere de toda opresión que pueda haber en sus vidas. Vamos a pedir también por Alur Pereira de Sousa, por nuestro hermano que tarde a tarde también está junto a nosotros ofreciendo esta coronilla. Y por cada uno de ustedes, mis hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente. Sé que son muchos, que no sé los nombres completos de todos, pero el Señor los sabe. Y eso es lo más importante, mis hermanos. Y en esta tarde, pues, el Señor manda, ¿verdad?, a que hablemos sobre esa misión. Esa misión que Él tuvo en Galilea, en donde Jesús proclama su misión. Y esto vamos a meditar un poco sobre el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, versículo del 14 al 22, y dice así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama corrió por toda aquella región. Jesús, el Espíritu Santo, enseñaba en la sinagoga de los judíos y todos lo alababan. Llegó a Nazaret, donde se había criado. Y el sábado fue a la sinagoga como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura. Y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles, Hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes le llegan noticias de ello. Todos lo aprobaban y se quedaban maravillados, mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios y decían, Pensar que es el hijo de José. Esta es palabra del Señor, mis hermanos. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos que en los evangelios habla del misterio de Jesús, del servicio, de la misión que Jesús vino a cumplir a este mundo. En la sinagoga, Jesús desarrolla el escrito de Isaías y lee las palabras claves acerca de su misión. Primero, Él reconoce que el Espíritu del Señor está sobre Él. Ha sido ungido. Vino a anunciar el evangelio a los pobres, dar libertad a los cautivos, a los oprimidos. También a sanar enfermos, a dar vista a los ciegos, anunciar el año de gracia del Señor. Jesús enrolla el libro y dice, Hoy se cumple este texto profético, esta escritura que acaban de escuchar. Vemos como Lucas muestra la misión profética y el proyecto de vida de Jesús. Reconocer si somos discípulos que se nos llama a recibir al Espíritu del Señor sobre nosotros. También anunciar el evangelio y la buena noticia a los más necesitados. Algo que nosotros tenemos que hacer día a día, junto con los marginados, a los que están excluidos, a todos sin excepción. A eso manda anunciar el evangelio también, a sanar los dolores y sufrimientos con nuestras palabras y consuelo. Anunciar el tiempo de gracia del Señor. Mis hermanos, pidamos esta tarde al Señor la gracia de ser hombres y mujeres de valor coherentes, personas que más allá de recibir el Espíritu de Dios es de anunciar esa buena nueva, la liberación a partir de la verdad y que nos dé esa sabiduría por medio del evangelio. Pidámosle esa gracia al Señor esta tarde, mis hermanos, para que, así como Jesús proclamaba esa misión, todos nosotros, ustedes sin excepción de ninguno, mis hermanos, también están llamados a proclamar su evangelio, a vivir esa verdad que solamente la vamos a encontrar en su palabra, en su testimonio, en esa misión que Jesús tuvo de ir proclamando. Así que, en esta tarde, mis hermanos, tomemos ese pedacito de mensaje que nos ha tocado. Caminemos con Jesús, sigamos a Jesús, mis hermanos, con Él todo y sin Él nada. hay que proclamar esa buena nueva. Hay que decirle al Señor que nos enseña a hacerlo porque no podemos, no sabemos, pero el Señor es generoso con cada uno de nosotros y hay que darle gracias a Dios por su palabra. Amén. Así que, mis hermanos, vamos a iniciar la coronilla, vamos a seguir colocando todas nuestras intenciones, seguimos colocando a nuestra hermana Elena Pereira que tarde a tarde también está junto a nosotros ofreciendo esta coronilla. Un saludo muy especial y vamos también a pedir por Claudette leal, que ella ora mucho por cada uno de nosotros, por ustedes, mis hermanos, también. Así de que pidámosle al Señor por cada intención que hay en nuestro corazón, por esa intención que tal vez muchas veces nos agobie, pero que el Señor ya tiene la respuesta. el Señor es maravilloso, la providencia de Él es grande, mis hermanos, y muchas veces uno se queda admirado de todo lo que Él hace porque a veces cuando nosotros necesitamos algo, Él siempre provee el doble. Señor es maravilloso, por eso yo quiero darle gracias en esta tarde, mis hermanos, por por todo lo que Él hace cada día en nuestras vidas porque Él es el que nos da la fuerza para seguir adelante. Así que todos juntos vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia. Gracias del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Amén. Vamos a colocar, mis hermanos, en esta decena por todos los hermanos de Puerto Rico que han perdido sus casas, que no tienen que comer, que están durmiendo afuera para que esa ayuda llegue a esos lugares donde están necesitados grandemente, que lleguen alimentos, que lleguen ropa, que todos los hermanos que tienen un techo en Puerto Rico, que también ellos se unan a esa causa y lleguen a esos lugares donde están viviendo a la intemperie en nuestros hermanos. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gracias, mi Señor. Gracias por cada hermano que está junto a nosotros ofreciendo este santo rosario. Gracias por compartir, mis hermanos, para que llegue esa bendición de Dios a esos demás hermanos. Y un saludo para cada uno de ustedes que es primera vez que están conectados junto a nosotros. Que el Señor los bendiga grandemente. Y seguimos colocando todas las intenciones de ustedes, mis hermanos, para que el Señor los bendiga grandemente. Para que tengan esa fe, fuerza, fortaleza por cada necesidad que ustedes están pasando y que tal vez estén agobiados. Yo les digo, no se agobien, oren, mis hermanos, oren, porque en la oración está la fuerza, la fortaleza, mis hermanos. Es lo que a nosotros nos hace estar día a día paraditos, levantados. ¿Por qué? Porque estamos confiando en nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el que tiene, como decimos en nuestro país, la rienda de nuestra vida. Porque Él sabe que es lo que nosotros necesitamos en nuestro diario vivir, mis hermanos. Él sabe si estamos enfermos, si estamos cansados, si estamos agotados, si estamos felices. Él sabe si estamos en tentación. Todo eso el Señor, Él lo sabe. Pero cómo nosotros vamos a lograr esa paz en nuestro interior, orando y confiando, mis hermanos. No estar dormidos por la tristeza, así como Él encontró a sus discípulos. No, hay que orar. El Señor no se cansaba de hacerlo en aquel tiempo. Ahora, mucho menos, porque Él es el intermediario ante Dios, Padre. Él está orando también por tu necesidad, mi hermano, mi hermana. Amén. Así que colocamos esta decena por tu intención. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Padre eterno, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. En esta decena queremos colocarte a los niños no nacidos. Que cese el fin del aborto, Señor. Que este año sea el fin del aborto. Esos niños necesitan nacer, Señor. Señor, pidamos por esas madres y padres que no tienen compasión, que asesinan a sus hijos dentro de su mismo vientre. Señor, tenga misericordia de nosotros, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias por tu misericordia, por tu amor infinito, por todo lo que tu obra, Señor, en cada uno de nosotros. Bendice todas las familias del mundo entero. Bendice cada familia que en este momento está conectada junto a nosotros y orando a través del mundo entero. Señor, qué maravilloso, Padre Celestial, que nos unamos todos juntos a esta hora a aclamar, a implorar tu misericordia para cada uno de nosotros. Para esos hermanos, Señor, que están postrados, que están sufriendo, Señor, por cualquier causa, Padre. Que tú los bendigas, Señor, que tú los auxilies. Que escuches su clamor, Señor, ese clamor que sale del fondo de sus corazones. Tú los conoces, Señor, tú sabes quiénes son, Padre. Yo no, Señor. Yo solo te pido por cada uno de ellos. Piedad y misericordia. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias por todas las bendiciones que tú nos regalas, Señor. En esta decena, Padre amado, quiero pedirte por Edubina Calderón, por su corazón, Señor. Quiero que tú la bendigas, Padre celestial, que la bendigas en trabajo, Padre amado. Mira su necesidad, Señor. Bendísela, Padre, bendísela, donde quiera que ella se encuentre, Señor. Quiero colocarte a cada hermano nuevamente que está conectado, para que tú lo bendigas grandemente, Señor. Para que tú lo sanes, Padre. Para que les des trabajo, si ellos necesitan. Para que les des fuerza, fortaleza, Señor. Para que confíen plenamente en ti, mi Señor Jesús. Porque recordemos, mis hermanos, su pasión. Recordemos su muerte, pero sobre todo, su resurrección. Porque Él está a tu lado, está aquí conmigo. Siente, siente la presencia de nuestro Señor a tu lado. Que el Señor en esta tarde te bendiga. Que el Señor te dé esa paz que tú necesitas. Que el Padre que está en los cielos se derrame grandemente en tu hogar. Recibe, recibe esa bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh Dios eterno, cuya misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, míralo benignamente y aumente en nosotros tu misericordia para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos angustiemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Y quedamos cubiertos, mis hermanos, con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté en cada uno de ustedes. Que el Señor me lo bendiga grandemente, mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú has obrado en esta tarde y cada uno de nosotros. Infinitamente gracias, Señor, te damos por todo lo que tú estás obrando, Señor, y sigue sobrando día a día. Que el Señor me lo bendiga grandemente, mis hermanos. Y gracias por compartir este santo rosario. Recuerden que todos los días, a las tres de la tarde, ahora Boston, estamos ofreciendo este santo rosario, pidiendo por las intenciones personales, las intenciones del mundo entero. Sabemos que tenemos que entrar en oración día a día, mis hermanos, porque vienen días buenos y no tan buenos. Entonces tenemos que estar fortalecidos. Y cómo nosotros vamos a estar fortalecidos es orando. Orando otra vez, pidiéndole al Señor por la paz del mundo entero, por la paz en las familias. Vemos tantas familias ahora divididas. Así que, mis hermanos, vamos a unirnos cada día. Y gracias por compartir, mis hermanos. No se olviden de suscribirse a la página de Lisa Santos, para que un día, Dios mediante, podamos transmitir en vivo este santo rosario y muchas cosas más que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Así que, que el Señor me lo bendiga y nos vemos mañana, si así Dios lo permite. Amén. Amén.